hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy estamos por acá miren hoy cambiamos de cómo se puede del lugar verdad así que hoy venimos a este comedor entonces esto se le llama chelataco se le llama entonces ya si ahorita vamos a ver estos son los que te ofrecen por acá dice chelataco se llama este comedor leo te ofrece licuados de manana con leche fresa con leche de frutas con agua frutas con leche choco crisis y lo que se vende de comer es es pollo pollo grito y lo que siempre nosotros acostumbramos a comer pero por ahora saluden ahí este el resto del grupo así está cómo estás eddie calidad es cierto y usted mismo si estamos un poco incompleto falta si se ve algo rarito mateo y quiza y kevin que evito que evito ahí está ahí estamos todo lo que se pidió fue lo que es una pieza de pollo y su papita a la paz igual por allá en mi mano también nos acompañó y mi esposa hermosa y está también ahí está el de ella y el mío y ella está el de mi amante va ahí están ellos estamos calidad miren amigos miren aquí aquí se se va va se amontona bastante gente a almorzar desayunar y todo eso ya que es un lugar muy reconocido de aquí de la nueva confección casi que la mayoría vienen de a comer baeddy casi la mayoría vienen a comer por acá exacto así como man ahí si está rico está bien rico el almuerzo como está mal todo bien se estaba se estaba viendo ahorita yo mire que no distraía está distraída que Up Atten Márquez me siente bien raro que no esté todo el truco todos más lo que falta que falta mante a terror mace los todo distraído todo o sea que si te hacen falta en ellos se ¿Hace falta? ¿Hace falta sí o no? ¿Ah? Ya, bien, hace falta ¡Hala! Está bien Malin Comer ahí como podás pero Está bien Malin, dale ¿Verdad que está algo raro La Malin de temprano está vacío Como no nos venimos todos Todas mudas Como que, ay Dios Con sin ánimo ¿Pero se siente raro? Que no se todo el grupo Se siente raro ¿O no lo sentís vos? Yo sí, lo extraño a mis amigos No sé qué sentimientos tendrías vos Los extrañas ¿Los extrañas entonces? No Tu carita Está bien Malin Eso Allá está mi esposa también ¿Y usted me extraña cuando yo no estoy a la parte suya? No ¿Qué dijo aquí? Dijo a la Malin ¿Me extraña o no? ¿Ah? ¿Me extraña así o no? Ah, bien ¿Bastante? ¿Qué dice su corazón cuando yo no estoy? Ah, se siente triste ¿Se siente triste? Ay mi amor Se siente triste Es cierto Ahí está Ahí está Malin también Come Malin Ya que está algo triste hoy que ya El grupo no está completo Pero ya en la tarde nos vamos a reunir Y ya Va a reunirse Malin con el grupo de nuevo Ya que Dice que extraña el grupo Dice Ah, ya está Malin ¿Hace falta la presencia de los demás? Ay, es cierto Sí, hace falta la presencia La presencia Y como que no te dio hambre Pues solo felizcándote ¿No? ¿Qué? 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 Eso Exacto Y ahí está la mamatina Con las otras también Eso, mamá Hay que comer porque si no Uno se enferma también Al no comer Ahí está Y Chepito La verdad que ¿Quieren más tortillas? ¿Pedan? ¿Cuántos se terminan? ¿Cuántos se terminan? Unos Unos Cuatro Cuatro Bueno Señor Aquí nuestros amigos Quieren Cinco quetzales de tortillas Jejeje Ya que Tres tortillas por un quetzal Tres tortillas por un quetzal Tres tortillas por un quetzal ¿Qué? 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 Aquí estuviera Mateo Ya no hubiera dicho un montón Ya con eso de pedir tortillas Que ustedes no se llenen Así es Teo Así es Teo Ah sí Yo hubiera pedido cinco quetzales Y me hubiera dicho Teo Yo yo no tienes nada No te llenen nada ¿Vas a costar lo roto? Me hubiera dicho A costar lo roto A costar lo roto no creo que nos regañen miren también en esto hay muy bonitos pescados que hermosura de pescaditos que hermosura de pescaditos que hermosa hay unos pescaditos de colores que esta bien bonito dan ganas de comerlo como hace el chavo que nos venden las malas que tienen haciendo hay bastantes personas si amigos comenten quien tiene una pescaditos de colores si son bonitos de adorno esta bien precioso los chicos le están dando el toque final a lo que es el almuerzo que es lo que extraña más de los chicos mal en la molestadera o el compañerismo al estar aquí con nosotros o hablar con el o no se todo todo que su presencia su presencia me estas poniendo en que pensar porque no si esta bien mal y si se extraña a los chicos pero tu lo decís con una forma de que ay yo como lo extraño o algo así se escucha si se viera se ve bien bonito o algo así bien bien bonito se ve ya ya nos vamos a reunir al rato con el resto del grupo no 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 ahí si vas a estar tranquilo ahí si vas a estar tranquilo ahí si vas a estar todo es y es va los voy a dejar ahí que almuercen suave nos despedimos y continuamos en breve adiós adiós